Y esta mañana se reprogramó la audiencia en la que se iba a decidir el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán. El motivo de la reprogramación es que los abogados de los imputados puedan revisar la nueva documentación presentada por el Ministerio Público. Ahora esta nueva audiencia se desarrollará mañana martes a partir de las 9 de la mañana.